Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de una hermosa onza mexicana de plata pura del año 1980. En él podemos ver la figura conocida como balancín, que era el objeto utilizado en los inicios de la Casa de la Moneda de México en 1835 para acuñar las monedas. Después se giraba y se acuñaba la moneda, esto se hacía manualmente, después este objeto se iba a reemplazar por un sistema a vapor y luego el sistema a vapor iba a ser reemplazado por un sistema eléctrico. Esta moneda tiene un peso de 33,625 gramos y un diámetro de 41,5 milímetros. Tiene canto estriado y aquí podemos ver que dice una onza Troy de plata pura. La balanza de un lado dice ley 0.925 peso 33,625 gramos. Algunas personas se preguntarán por qué pesa 33,625 si es una onza de plata pura, porque la onza es de 31,10. El resto, o sea dos gramos y medio pertenecen a el cobre. Por eso si esta moneda se funde se obtienen 31,10 gramos de plata pura y dos gramos y medio de cobre. Esta moneda se acuñaron en los años 1978, 1979 y 1980, aunque inicialmente la moneda se realizó en el año 1947. Ahí podemos ver el símbolo de OM, que significa la facuñada, en la casa de moneda de México. Es una hermosa moneda que también se conoce en inglés como Silver Bullion, o sea un bullion de plata pura. Que sirve a la vez para invertir en plata y como forma de coleccionar onzas genéricas acuñadas por la casa de moneda de un país con tradición numismática como es México. Y al no tener un valor facial no es reconocida como una moneda. Por lo que estas monedas fueron acuñadas en México como una opción para invertir en plata, teniendo en cuenta que a principios de la década de 1980, la plata alcanzaría uno de sus valores más altos hasta retomar su precio más alcista en el año 2011 luego de la crisis bancaria de las hipotecas de Lemon Brothers en el 2008. Por lo que luego de alcanzar su pico, como les dije en el año 1981, la plata luego de este pico bajaría hasta alcanzar su otro pico en el año 2011. Y se especula que estando actualmente en el año 2022, la plata puede llegar a volver a alcanzar otro pico alcista en su valor característico de la onza Troy. Así que bueno, si les gustó este video sobre esta hermosa onza mexicana, onza Troy de plata pura, me gustaría que me dejen un like, que me dejen los comentarios si ustedes prefieren invertir en onzas genéricas o prefieren coleccionar monedas con peso de onza Troy, me gustaría que compartan el video y lo más importante es que se suscriban a mi canal dado que solamente el 9% de las personas que lo miran están suscriptas y la suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándole videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás videos. Para más contenido de consultas pueden seguirme en el Instagram del canal que es arroba Fernando Argento Monedas y si quieren que el canal crezca todavía más me gustaría que miren las publicidades al inicio, al final y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.